Y este lunes se realizará el segundo vuelo rumbo a Haití en el que 175 personas volverán a su país. Lo particular es que durante el regreso de ese mismo vuelo comenzará otra operación retorno que contempla a los chilenos que desde Venezuela solicitan ayuda al gobierno para regresar a Chile. Están a casi 5.000 kilómetros de distancia y hoy lo único que quieren es volver a su país. Son los chilenos que están en Venezuela pero que debido a la situación política y económica piden al gobierno una mano para regresar a Chile. Y si hoy día hay compatriotas que en Venezuela están pasándolo mal corresponde que el gobierno de Chile encabezado por el presidente dé respuesta a esa necesidad. Los compatriotas están atravesando una situación extraordinariamente difícil en Venezuela debido a su crisis económica, política y humanitaria. Como siempre el mensaje nuestro es que no dejamos abandonados a nuestros compatriotas que enfrentan situaciones complejas fuera de nuestras fronteras. Y los números ratifican lo dicho porque si en 2015 fueron 11 las solicitudes para regresar a Chile en 2016 las mismas aumentaron a 60 y en 2017 a 86 representando un 48% del total de requerimientos eso mientras hoy son 211 las solicitudes para volver a Tierra Nacional. Y será en un vuelo igual a este el segundo que salga con destino a Haití enmarcado dentro del plan retorno en que muchos de quienes hoy solicitan su vuelta desde Venezuela podrán hacerlo pero para eso podrían faltar solo algunas horas. Si todo sale de acuerdo a lo planificado el avión que sale el día lunes en la mañana hacia Haití pasa el lunes en la tarde de regreso a Caracas y de Caracas estaría regresando a Santiago el día martes en la mañana con un número todavía no determinado de chilenos. Giovanni llegó hace 5 años a Chile y hace 4 que tiene este restaurante de comida venezolana en Providencia. Aquí logró instalar un rincón de su patria en Chile. Informado de todo lo que pasa en su natal Caracas no se extraña de las ganas de regresar de algunos compatriotas. De hecho bueno mira hace una... Mira el diario Vivir allá estamos hablando de un tema de inseguridad terrible un tema de economía, no hay una economía estable como tal este vivimos un tema de una sociedad un poco quebrada este donde existe mucho resentimiento, donde no hay oportunidades. Como venezolana le doy como mensaje al gobierno de Chile que los apoye, que los apoye por completo que puedan regresar a su país ya que Chile le abrió las puertas a muchísimos venezolanos y le ha dado muchísimas oportunidades de vida y calidad de vida sobre todo. Una ayuda que podría llegar en los próximos días y así comenzar una nueva operación retorno claro que esta vez a la inversa.